Luego de la represión a las comunidades mapuches de Villa Mascardi y luego de la teatral renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta que a diferencia de Máximo al menos renunció a un cargo rentado en serio. Los expertos en palos y balas al pueblo del peronismo salieron a acusarse unos a otros pero con una constante, decir que no fueron suficientes los palos o que los mismos estuvieron mal orientados. Se viene el día más gracioso del peronismo, el 17 de octubre, llamado día de la lealtad peronista y sabemos que en el arte de ocupar parco hay que saber traicionar para ocupar un lugar. La primera en salir a bancar los trapos en contra de alguien de su mismo espacio fue la ex ministra de seguridad de la nación durante la cuarentena sucia, Sabrina Federic, que acostumbrada a pelear con los de sus mismas funciones a modo local decidió que era su momento de no ahorrarle problemas a nadie, que no sea ella misma y aleándose con quien quiera escucharla en ese rol. Así las cosas, el jueves 6, la ex ministra hizo una entrevista con Radio Real Politik FM en la que se despachó de lo lindo contra la gestión de Aníbal Fernández, su sucesor en el cargo y su manejo de la situación de la represión a los mapuches en Villa Mascardi. La crack del espionaje institucional blanqueado en la cuarentena sucia, de las miles de represiones y desalojos, de los encubrimientos, de desapariciones y demás suciedades variopintas, carente de vergüenza como de costumbre sale a cargar contra alguien que debe ser el culpable de esto que les pasó a todos en Villa Mascardi. En esta primavera de represores no podía faltar la opinión solamente solicitada por Fontevecchia de César Milani, que para perfil brindó una nota en la que el militar se explayó en temas de seguridad interior y se despachó contra Sergio Berni como principal responsable del asesinato de un hincha de gimnasia en la ciudad de La Plata. También, y sin ponerse ni un poquito colorado, aseguró que el Estado debe ejercer la violencia si la hay del otro lado. La vuelta de las hipótesis contra un enemigo interno, unas altas aberraciones que no ahorra palos, más bien los multiplicaría y los asignaría mejor. Un siniestro festival de la desfachatez de los violentos del peronismo y sus milicos. Se preocupó en cuestionar la seguridad de la vicepresidenta luego del atentado y a meterse en temas en que los militares no deben andar metiendo sus narices. Cuando lo hacen, se siente desde lejos el olor a azufre. Ya en horas de la mañana del día 7 de octubre, el barabra del loafer cristianista doctor Jorge Rajit sale a mostrar a qué punto llega de fanatismo y a extremos inexplicables. Para este señor le tiraron un muerto a Kicillof y llega a echarle la culpa del tema al lupenaje como el loafer, que define más a este señor que a cualquier otro, del pro, por supuesto. El doctor Rajit se muestra solamente como un belicoso del régimen, incapaz de articular una idea que no destile odio, denunciando loafer y ejerciéndolo en giras proselitistas contra las Cortes Supremas, en las que junto con el juez Ramos Padilla acusan de despoder a los que no tienen poder de querer quitárselos. No se pretenden que entiendan una lógica del peronismo que no sea la de mantenerse en poder y que nada cambie. No hay otra cosa bajo ese sol. Se viene un peronismo mucho más asustado por su futuro que un pro optimista de que se sienten ya gobierno, cada vez con más lugar para los violentos fanáticos y barras bravas del régimen. El futuro de los derechos civiles mínimos estará constantemente amenazado. Como les enseñaron Néstor y Cristina, ante la adversidad la culpa es del otro.